Hola Antonio Rivas, bienvenido a Paz del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago y es un placer tenerte aquí como invitado para hablaros sobre el Camino Santiago, que es algo que nos une, que nos apasiona y que es algo especial para nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es un placer compartir esto contigo. Venga. Gracias a ti por la divulgación del Camino y por todas las cosas que conllevan. Venga Antonio, vamos por el inicio, ¿no? A ver, ¿cómo te enteraste de lo que era el Camino Santiago? Y después, ¿por qué lo decides hacer por primera vez? Bueno, es muy fácil. Yo nací a la vera del Camino. Nací en Burgos, a 200 metros del pleno Camino de Santiago, calle San Esteban, ya digo, a 200 metros de la calle Fernan González, el caso histórico de Burgos. Y desde pequeño siempre he visto pasar peregrinos. No obviamente como ahora, pero siempre he visto el paso de peregrinos y siempre me había cautivado. Bueno, por circunstancias laborales, de la vida y demás, bueno, pues al tener familia lo vas posponiendo y bueno, pues llegó un momento que decidí hacer el Camino, ¿no? Mucha gente que dice lo de salir de su propia casa del Camino, yo lo tenía a la puerta de mi casa y sin embargo opté por ir a Roncesvalles y pasar por Burgos de Camino y dejar Burgos con mis hijos medio llorando y continuar hasta Santiago de Compostela. Es algo que siempre me ha acompañado y que tuve la fortuna de descubrirlo allá por el año físicamente, yo personalmente, por el año 92. Y desde entonces, bueno, pues ha sido una constante, ¿no? Creo que común a todos los peregrinos y a todos los que pisamos el Camino. Sí, yo creo que, mira, quizás las conoces. Yo no conozco a nadie que solamente ha hecho un camino. Bueno, ¿sabes? Puede solo haber hecho uno, pero ya está pensando en volver cuando esto todo salga. Y esto es increíble, ¿no? Sí, creo que es común a todos los que han hecho el Camino. Yo personalmente tengo un amigo italiano de Verona que desde el año 94, salvo en tres ocasiones, ha repetido el Camino. Conoce todos los caminos que hay en España, yo creo. Ha venido todos los años, salvo un año que se murió su madre y estos dos últimos, obviamente, por el tema pandémico. Pero todos los años, el mes de abril, lo tiene estructurado para estar aquí con nosotros. Quiero decir que, de alguna manera, es una llamada que todos los años suena la campanilla y todos los años estarías encantado de recuperar las botas, mochila, bordón y alejarte de este mundano, que solo sea por unas jornadas. Sin duda, sin duda. Venga, mira, el Camino Santiago es algo importante para mí, muchísimo importante. Hasta lo puedo decir que es mi vida. Yo era una persona diferente. Antes de empezar, soy mucho mejor. He crecido mucho como persona, como hombre, después de que empecé mi camino. Así por decir. Le he debutado al Camino, le he debutado a Santiago. Por eso soy devoto del Camino y devoto de Santiago. Y tiene toda importancia en mi vida. Después de tantos años que llevas ahí caminando, ¿cuál es la importancia que el camino tiene en tu vida? Bueno, para mí siempre ha habido un antes y un después del camino. En mi vida laboral he sido gerente de una empresa y parece mentira, pero el camino a mí me ha servido mucho para priorizar cuestiones laborales incluso. Tener esa paciencia de escuchar a la gente, ponerte en su pellejo. Y creo que esto, cuando te pones en la piel de alguien, entiendes mejor los problemas que tiene la gente. Y claro, para ponerte los problemas en la piel de otro, nada mejor que el camino, ¿no? Que es algo tan solidario, tan distinto. No sé, que eres capaz de desprenderte de un botiquín que sabes que posiblemente te haga falta mañana y sin embargo se lo cedes a un peregrino que lo necesita en ese momento. Son valores que indudablemente solamente, solamente se encuentran en el camino, en un camino de peregrinación. Es algo que creo que a todos nos acontece y a todos nos pasa, ¿no? Esa magia que hay en el camino, ¿no? Que sí es verdad que cuando llegas a Santiago a los diez minutos la vida te pone otra vez en tu sitio, pero bueno, siempre queda ahí un pozo, siempre, siempre. Venga, vamos ahora por una parte importante de nuestra charla y que es una pregunta un poco difícil, pero ya a mí me encanta siempre hacerla porque es algo, es bonito. Mira, yo te puedo decir, sabes qué momentos, qué historias, qué arécdotas en el camino son muchísimas, ¿no? Yo llevo cinco caminos, ya son muchísimas, imagínate a ti, en tu caso. Pero miren, yo tengo una, yo felizmente el año pasado he hecho el camino, yo le he hecho el camino en agosto y he hecho el camino de invierno y el camino de invierno ha sido una experiencia maravillosa. Pero sabes más porque los paisajes son maravillosos. Pero lo que más me marcó en ese camino fue, sin duda, el trato, el trato de la gente en ese camino fue algo muy especial. Y me acuerdo muy bien de, en luego, en el primer día, en el primer día, saliendo de Ponfegada, unos, no sé, diez, once kilómetros después, pasamos por un pueblo que tiene el nombre más extraño que dice, que se llama Villa Libre de Jurisdicción. Yo he parado ahí, yo he parado ahí, he parado en un bar. En un bar estaban los paisanos ahí, estaban tomando el desayuno. Yo me he sentado ahí al lado de ellos. Y mira, estuvimos ahí charlando una hora, una hora. Charlando sobre todo, sobre la vida, sobre el camino, sobre la pandemia, sobre todo. Y no sé, pero a mí estos momentos, estar ahí hablando con la gente, con los locales, son... Me encantan, me encantan muchísimo, ¿sabes? Y esto, quizás, ha sido uno de mis mejores momentos en el camino. Y mi próxima pregunta tiene a ver con eso. Imagina que pudieras volver a vivir tu mejor momento en el camino. ¿Cuál sería? Yo te puedo contar varios, ¿no? Yo para mí, fundamental ha sido peregrinar en la familia al completo, ¿no? Tuve la oportunidad de peregrinar con mi mujer y con mis dos hijos. Y para mí eso es algo que me marcó muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque en el día a día es todo más plano, ¿no? En el camino, pues, hay otras necesidades, otras contingencias. Y los valores familiares, desde luego, sacan lustre, sacan lustre. Y luego, si me permites, ya no como peregrino, ¿no? Yo tuve responsabilidad en Burgos, en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Fui su presidente durante seis años. Y algo que me marcó muchísimo es un tema de hospitaleros voluntarios, ¿no? Un año me llama un hospitalero y me dice que ha llegado un peregrino en una silla de ruedas. Entonces, joder, ahora mismo la integración de las personas con discapacidad, pues, está como más normalizada, más aceptada. Se ve de otra manera, ¿no? Bueno, en aquel momento era algo que chocaba muchísimo. Me presenté allí a hablar con él y, bueno, pues, de hecho, le hicieron una entrevista en los medios locales y demás. La anécdota es que, transcurridos dos meses, recibí una carta de él diciéndome que quería ser hospitalero voluntario. Entonces, imagínate pensar en ese momento que una persona con una discapacidad de silla de ruedas, estando de hospitalero en un albergue, de alguna manera era algo desconocido y que podía resultar nefasto para el peregrino, para la asociación, en fin, incluso para él, ¿no? Y me puse en contacto con él. Y cuando le dije, digo, oye, mira, es que hay un tema posiblemente que tu silla en las puertas no pase. Y me dijo, no, es que cuando estuve en Burgos ya me di las puertas y mi silla pasa. Entonces, no me quedó ya ninguna duda de que era un hospitalero convencido y que iba a dar lo mejor de sí. Resultó fantástico. Venía todos los años, vino durante cuatro años, creo recordar, del 15 de diciembre al 15 de enero. Imagínate en Burgos, una ciudad fría donde las haya, con las inclemencias del tiempo y los rigores. Estaremos en ese mes de media hora de último de diciembre, el parking a la salida de Burgos. Me ha ayudado por un hospitalero en silla de ruedas. Esto era algo que realmente les desmontaba todo el enfado que podían llevar de frío, de lluvia, de nieve, de no sé qué. Al momento se les pasaba nada más verle a él. Resultó maravilloso y para mí fue una de las anécdotas del camino que más me han marcado. Genial, genial. Me encanta, me encanta. Venga, como bien dijiste, has sido presidente de la asociación ahí en Burgos. ¿En qué consistía? ¿En qué vuestro trabajo? ¿De qué iba vuestro trabajo ahí? Bueno, mira, la asociación de Burgos es una de las pioneras de asociaciones de amigos del camino de Santiago. Nosotros surgimos de la mano de Elías Baliña, entonces fuimos de las primeras asociaciones. Somos casi, por decir, de la Federación Española, somos de los primeros en entrar. Y bueno, pues nuestro, como asociación... Gracias. 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 Repito, nosotros de alguna manera fuimos una de las asociaciones iniciales en el Camino de Santiago, ¿no? Surgimos de la mano de Elías Baliña, que me había contactado con José María Alonso Marroquín, párroco de San Juan de Ortega. Entonces, a raíz de ahí, pues se fundó una asociación que se integró luego en la posterior Federación de Asociaciones de Amigos del Camino. Y bueno, pues nuestra labor es común a la de casi todo, ¿no? De promocionar, defender y atender al peregrino, en nuestro caso, ¿no? Pues somos una de las pocas asociaciones que sí regentamos un albergue de peregrinos, ¿no? Lo hacemos en merced a colaboración de, incluso de Europa, hemos tenido hospitaleros brasileños, hemos tenido, yo creo que de casi todos los países de Europa. Esa connotación, de alguna manera, nos convierte en algo diferente al resto de asociaciones. Luego, en el aspecto cultural, somos una asociación bollante. En Burgos contamos ahora en torno a 650 socios, lo cual para una ciudad como la nuestra es, pues eso, nos convierte en la segunda asociación más numerosa de la capital. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En los últimos tiempos, pues más en promover denuncias contra atentados al camino, que lamentablemente, pues cada vez se repiten con más asesoridad, sí. Venga, venga, vamos ahora por una pregunta que a mí siempre me encanta muchísimo. Mira, ahí en el camino, ahí cerca, en la provincia de Burgos, ¿cuáles son los lugares que nadie, que un peregrino no puede dejar de perder? Pues, hombre, yo en Burgos diría, en la provincia de Burgos diría que vamos a quitar la capital porque son tantos, vamos a entrar un poquito más en la provincia. Hay un sitio que indudablemente es de los sitios del camino vivo, que es San Juan de Ortega. Eso es indudable. Yo diría que junto con Cebreiro y algún otro sitio de Boray, pues es de los tres, cuatro sitios imprescindibles en este camino francés, ¿no? Tenemos más caminos, tenemos el camino de la lana, pues lógicamente ahí estaría Silos, pero vamos, centrándonos en el camino francés, luego hay un sitio que es emocionante, el atravesar los arcos de San Juan, en Casa Ojequí. Creo que es, indudablemente, es un sitio único, indestructible, en la soledad de atravesar estos arcos que de alguna manera había un monasterio y pasar por dentro. Pero es algo que también es una experiencia única, única. Yo creo que de Burgos diría estos dos. Genial, genial. Me encanta, me encanta. Venga. Vamos a hablar del aspecto de la ley. Perdona, he dicho San Juan, creo que he dicho San Juan, no, y es San Antonio. San Antonio. San Antonio en Castorfería. Perdona. Tranquilo, tranquilo. Mira, vamos, yo soy hospitalero voluntario también, en una obergue, en el camino portugués. Y la hospitalidad en el camino, creo que también, y hace siglos que lo hace, es algo de lo más importante en esta ruta de perinación muy importante como es el camino de Santiago. Para ti, ¿cómo es que la hospitalidad, los hospitales voluntarios, quien está ahí tratando y gestionando el camino, lo que es el más importante en la hospitalidad del camino? Bueno, a ver, mira, yo he tenido el privilegio y el placer de ser hospitalero voluntario en varias ocasiones, ¿no? Junto con mi mujer, hemos dedicado 15 días de nuestras vacaciones a atender a los peregrinos en varios momentos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien ha peregrinado, sabe de las necesidades que tiene un peregrino. Y, indudablemente, hombre, ahora es todo más complicado, ¿no? Quiero decir, más afluencia de peregrinos con unos perfiles totalmente diferentes, porque hace 30 años el peregrino era de otra manera. Era un peregrino, pues eso, con una gratitud más exagerada. Hoy, pues bueno, el camino es una prolongación de la vida y la vorágine acude también al camino, obviamente, como pasa con todas las cosas. Yo creo que fundamental en un hospitalero voluntario, fundamental, es saber escuchar, saber escuchar. Es fundamental, porque cada uno viene con sus miedos, con sus problemas, con sus heridas, y es fundamental, como digo, el estar atento a lo que te está diciendo. Intentar de alguna manera mejorarle su estancia en Burgos. El siguiente hospitalero procurará que su estancia sea mejor en Montanas, en Castrojeriz, en León, etcétera, etcétera. Y así es el recuerdo que le quedará, básicamente, aparte de los compañeros del camino que ha coincidido, que, curiosamente, siempre son los mejores compañeros posibles. Los de todos los peregrinos sí han sido los mejores, ¿no? Pues, curiosamente, siempre quedará en su recuerdo el hospitalero voluntario que le atendió en tal sitio, o que le facilitó una información, o que le curó una herida, o que le puso su hombro para que llorara encima de él. O sea, es algo que, indudablemente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que en el contexto de la vida de hoy choca frontalmente, y por eso ahí viene mucha de la magia del camino. Estos valores tan perdidos que, de alguna manera, se recuperan. Genial, genial. Mira, es algo siempre muy importante, pero ¿cómo es? ¿Qué sentimiento tienes cuando le llegas a Santiago, por ejemplo? Vamos a ver, mira, yo he sido corredor de fondo, como afición, y navego en ocasiones en grandes veleros, en veleros de tres o cuatro palos. Entonces, la sensación que tienes, se puede decir que es común a las tres cosas. La soledad, el conjunto, depende de los momentos, el camino es más o menos lo mismo, ¿no? En un velero hace falta una labor de equipo, pero hace falta también una labor de estar solo, de asimilar ese tiempo en el que tienes que tomar alguna decisión. Y en la carrera de fondo también, ¿no? El llegar a una meta, ¿no? El camino de Santiago tiene otro componente diferente, ¿no? Porque el camino, yo creo que no es la meta, ¿no? El camino es el inicio, es el dar ese paso. El decir, me pongo en camino. Creo que ahí está el verdadero valor del camino, porque Santiago al final es una meta. Los peregrinos que hacen el camino en cuatro o cinco veces, para ellos su meta es la de cada año. Indudablemente, claro, no podemos decir, olvidarnos que Santiago es el sumo para un peregrino, ¿no? El llegar, el ver esa magnífica catedral, el botafumeiro, Santiago, el abrazo, o sea, es una serie de rituales que al final les has vivido en off. Y cuando llegas allí realmente, claro, las emociones se desbordan. Yo cuando llego a Santiago, lo primero que hago es llegar a la capilla de la Corticela. Y me gusta ver a la gente porque creo que es el sitio donde la gente se mete a esa capilla para analizarse a sí mismo. Y entonces las emociones y las caras y los gestos y la soledad, ahí adquiere unos caracteres épicos. Es algo magnífico. Si un día tienes la oportunidad, te darás cuenta que es así. Es más que incluso que el abrazo ese a Santiago, que la misa del peregrino, ese saludo de todos los peregrinos con los que has coincidido en el camino, creo que ahí hace falta ese margen de tiempo, esos cinco minutos para dedicárteles a ti mismo y ahí es donde realmente te desnudas de todo lo que ha hecho el camino. Para mí eso realmente es la mayor emoción del camino. Genial, genial. Venga, vamos, a mí yo no sé por qué, pero yo, yo tengo, yo he hecho tres veces el camino portugués, el camino primitivo y el camino de invierno. Y el próximo, si puedo, será el salvador y otra vez el primitivo. Pero, yo no sé por qué, pero cada año que pasa, cada camino más que hago, creo que la emoción es cada vez más fuerte. Me emociono cada vez más siempre que llegue a Santiago. Yo creo, no sé por qué, pero es así. Es algo muy importante para mí, muy importante. Sí, esto es como la vida misma. Quiero decir, yo cuando veo un nieto mío, una nieta mía, siento la misma emoción cada vez que la veo. Pues es lo mismo en Santiago. Cada vez que llegas a Santiago, además es que siempre es diferente. Es tan igual, pero es tan diferente todo, ¿no? Los compañeros, las vivencias, no han sido iguales, pero son diferentes. Pero todas tienen ese mismo contexto, ¿no? De alguna manera en el camino nos desnudamos, ¿no? El camino es una prolongación de la vida, insisto. Sí, sin duda, sin duda. Así es, así es. Pero de alguna manera nos desnudamos, ¿no? Tú puedes contar a un peregrino llegando a Santiago y ya le puedes contar cosas que no has contado incluso a, no sé, a tu hermano. A tu hermana, exactamente, exactamente, eso es, eso es. Es increíble, sí. Venga, otra pregunta que a mí me encanta y que es algo muy importante para mí porque, además de yo ser enamorado del camino, de me encantar, de ser devoto de Santiago y todo eso, yo soy también enamorado de la historia. Yo soy de una ciudad, aquí en Portugal, que se llama Braga, soy de Braga. Y Braga, así como Lugo, como Astorga, es una ciudad romana. Muy antigua, ya tiene más de 2.000 años de edad y tiene mucha relación con Santiago y con la catedral. Y entonces que yo, me encanta todo lo que tiene que ver con la historia del camino, con la historia de Santiago. Y la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de entrevistar y cenar con un personaje histórico del camino, ¿con quién lo harías? Esto es muy complicado, he tenido la suerte de estar con mucha gente en el camino, yo sé, desde José María González Marroquín, con el que me he confesado de alguna manera en numerosas ocasiones, que para mí era un personaje excepcional en el camino, necesario, al fin y al cabo es una de las personas relevantes, ¿no? Pues he tenido tratos con Pablo Cauchy, con toda la gente que de alguna manera mueve el camino. Yo no sé qué, es que es muy complicado decirte con quién, ¿no? Yo diría con quiénes, ¿no? Incluso. Si fuera en esta época actual, posiblemente con cualquier peregrino anónimo, con cualquier peregrino anónimo que tuviera un problema, me gustaría compartir mesa y mantel. Luego, ya digo, con José María González Marroquín he tenido conversaciones increíbles, ¿no? Bueno, de una profundidad, de hecho, yo en las bodas de plata, el oficio de la misa, en mis bodas de plata, en fin, es una de las personas que nunca podré olvidar. O sea, ya digo, era un personaje a la altura de Elías Baliña, alguien que probó el camino francés, pues bueno, siempre me decía además lo mismo, ¿no? Hay muchos caminos, pero ten en cuenta que millones de pasos peregrinos no pueden parar única y exclusivamente en una ruta, ¿no? Esto es un camino de peregrinación forjado a lo largo de millones, o sea, de millones, de minutos, de millones de pasos peregrinos. Y tiene una fuerza que transmite a todo el que se pone camino. Y es verdad. Genial, genial. Yo lo haré con Diego Gálmire. ¿Sabes quién es? ¿Diego Gálmire? ¿Diego Gálmire? Sí, sí. Sí. Porque es un ladrón. Así es. Todo estoy de bravo, venga. Antonio, estamos llegando al final de esta charla, pero antes, una última pregunta. ¿Qué le dirías a un peregrino que va a hacer el camino por primera vez? Pues básicamente que se deje llevar, que se deje envolver con la magia, ¿no? El camino es algo que hay que descubrir cada paso, cada minuto, cada segundo, cada charla, cada convivencia, cada reunión con el resto de peregrinos. Y hay que desnudarse de prejuicios y dar todo lo que tienes de ti de alguna manera para favorecer el paso del camino de otro peregrino. Si eso lo hacen todos, indudablemente el camino siempre alcanzará las cotas de esto y las cotas de humanidad, ¿no? Sobre todo de humanidad, el sentimiento que ha reunido a lo largo, pues eso, de más de mil años, ¿no? No es algo que estemos descubriendo ahora. Esto yo pienso que ha sido común a todas las épocas y a todos los siglos. Y hoy es más fácil, porque ponerte en camino implica una mediana preparación, ni tan siquiera eso, ¿no? Y eso es, una mochila y una ruta y adelante. Entonces, había más peligros y, sin embargo, la gente volvía. Y no se nos olvide que iban a Santiago y tenían que volver a su tierra. Hoy es todo más fácil y entonces recomendaría a todo el mundo que lo haga y que dé todo lo bueno que tiene de sí. Que tenemos mucho bueno, aunque pensemos que no, todos tenemos en algún concepto, algún archivo dentro de la cabeza, pues esos valores que tenemos que compartir. Tenemos que mostrar al resto de la gente que nos acompaña. Así en el camino y en la vida, obviamente. Pero vamos, en el camino, el escenario propicia más todo esto, sí. Venga, genial, genial. Antonio, muchísimas gracias por compartir este reto conmigo. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. Muchísimas gracias a ti. Quiero que sepas que tienes aquí un amigo más. Y algún día que te acerques o por Galicia o por Portugal, al norte que es donde estoy, avísame que tengo todo el placer de te pagar una botella de vino, un par de cervezas, lo que sea. Muchísimas gracias, en serio. Si pasas por Burgos, lo que te digo, aquí estamos para ayudar al pegrino y en mi caso para ayudar a un amigo. Muchísimas gracias, Antonio.